Bien, en esta ocasión voy a platicarles un par de minutos acerca de la importancia de los comités de ética en investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Agradezco la invitación por parte de la Comisión Nacional de Bioética. Previamente, cuáles son los tópicos que estaré abordando en estos minutos, platicarles cuál es la atribución que tiene la Comisión Nacional de Bioética respecto al registro de los comités de ética en investigación y su importancia en el proceso de investigación en salud. Así como cómo están participando estos comités y la importancia a nivel internacional y algunas áreas de oportunidad o retos que la Comisión Nacional de Bioética ha identificado en torno a favorecer y fortalecer el funcionamiento de estos comités de ética en investigación. platicarles por qué la Comisión Nacional de Bioética está involucrada en este proceso del registro de comités de ética en investigación y por lo tanto que ellos participan en la evaluación de protocolos de investigación que involucran seres humanos. Prácticamente estamos a punto de cumplir 25 años esta Comisión Nacional de Bioética empezó como un grupo de estudio de bioética que dependía del Consejo de Salubridad General. Sin embargo, para no hacerles tan aburrido y tan largo el cuento, platicarles que es hasta el año de 2005 donde esta Comisión Nacional de Bioética se constituye como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y es justo en este año, en febrero, donde se modifica por primera vez este decreto de creación. ¿Y cuál es la importancia de la modificación de este decreto de creación? Vinculado hacia los comités de ética en investigación resulta que esta modificación del decreto involucra y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional de Bioética relacionadas a la operación de los comités de ética en investigación así como los hospitalarios de bioética. Ustedes podrán ver en la pantalla que requiere otorga facultades. No quiere decir que lo haga de primeras, sino que refuerza las que ya venían mencionadas desde el año 2005. La Comisión Nacional de Bioética dentro de las funciones que tiene, una de ellas es el establecer y difundir los criterios bajo los cuales los comités de ética en investigación se van a integrar, van a funcionar, así como todo el proceso administrativo para que estos obtengan tanto el registro, su renovación en su momento, o cualquier tipo de modificación vinculadas a las condiciones del registro. Nos apoyamos, por supuesto, de las comisiones estatales de bioética, siendo que son, digamoslo así, la ente más cercana en esa entidad y con los cuales nos vinculamos a hacer funcionamiento y fortalecimiento de estos comités de ética en investigación. Esto es, digamos, el antecedente del por qué la Comisión Nacional de Bioética se ve involucrada en este proceso. Y ya les voy a platicar en adelante cómo participan los comités de ética en investigación en este proceso de investigación en salud. Por un lado, este es un esquema muy general que trata de representar de forma general la participación de los comités de ética en investigación. Por un lado, tenemos una propuesta de investigación, creo que no se alcanza a identificar el señalamiento, pero digamos que en la primera fase hay una propuesta de investigación y esta propuesta de investigación la puede desarrollar por un lado el investigador o en la mayoría de sus casos, en el caso de estudios clínicos que llevan un patrocinio de la industria farmacéutica, quien lo desarrolla es la propia industria farmacéutica. La segunda fase, la segunda sección de esto es, en el caso de los estudios clínicos, que la industria farmacéutica va a definir qué investigador y en qué tipo de establecimiento va a conducir esa investigación y es algo que se le denomina como la selección del sitio y la selección del investigador. En el caso de aquellas investigaciones en seres humanos que no llevan un patrocinio de la industria, pues digamos, ya en el propio establecimiento sabemos que se va a conducir ahí y quién es el investigador responsable de dicha investigación. Una vez que se tiene este segundo elemento, tiene que haber un sometimiento de este protocolo a los comités. Y hablo de los comités porque en el caso de la regulación mexicana existen tres figuras involucradas en el proceso de investigación, que es el Comité de Ética en Investigación, el Comité de Investigación y el Comité de Biosiguridad. Ellos, ¿qué van a hacer? Van a evaluar el protocolo de investigación que se ha puesto a su consideración y van a emitir un dictamen, sea que dé cumplimiento o no este protocolo de investigación. En el caso de que cumpla todos los requisitos, específicamente para los estudios clínicos, llevan un último proceso, que es una solicitud de autorización ante la agencia reguladora, que en este caso es COPEPRIS, en la cual se va a definir si es autorizado o no esta investigación para que pueda dar inicio. Retomando la anterior, hablamos que se lleva a cabo una evaluación de los comités. ¿Cuáles son los comités de ética en investigación, investigación y bioseguridad involucrados en el proceso? Los comités de ética en investigación son los que son registrados ante esta Comisión Nacional de Bioética. Los otros dos tipos de comités son registrados ante la COPEPRIS. Digamos, es el antecedente desde el punto de vista de la gestión administrativa. ya entrando en el detalle, platicaré con ustedes, pues desde qué es un comité de ética en investigación. Probablemente los que me acompañan ya lo dominan, o les haré la pregunta, a ver si me ponen atención. Es broma. ¿Qué es un comité de ética en investigación? De conformidad con nuestra normativa nacional y en particular con la guía nacional para la integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación, estos son órganos colegiados que tienen un carácter autónomo, institucional, multidisciplinario, plural y consultivo. Y tienen un objetivo muy particular, vamos, un objetivo principal porque tienen una serie de responsabilidades. Ese objetivo principal resulta que es la evaluación y la dictaminación de los protocolos de investigación que involucran seres humanos. ¿A qué me refiero cuando indico que estos comités de ética en investigación son autónomos? A que se espera una independencia total, por así llamarlo, en la toma de decisión respecto a si cumple o no cumple los requisitos el protocolo de investigación en seres humanos. Institucional, la guía nacional para la integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación nos hace referencia a que pertenezcan a un establecimiento, en este caso, de atención médica, sea del ámbito público, social o privado, así como de instituciones académicas, igualmente sean públicas, sociales o privadas. Ya definimos qué es el comité de ética en investigación y cuáles son las principales responsabilidades que establece el artículo 41 bis de la Ley General de Salud. refiere que estos comités son los responsables de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación que ya hemos estado comentando, también que ellos van a tener la atribución de formular recomendaciones de carácter ético, así como elaborar sus propios procedimientos de operación internos, como lo pueden ser a través de lineamientos, guías, existe una serie, digamos, de ejemplos, de recomendaciones a través de esta Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités y particularmente que deben de dar seguimiento en este artículo 41 bis nos habla de las recomendaciones que hicieron los comités, pero se entiende que es el seguimiento a todas las investigaciones que el Comité de Ética en Investigación hubiese aprobado Esta famosa guía que les he estado refiriendo ya en varias ocasiones es una guía que emite la Comisión Nacional de Bioética es la quinta edición, la versión año 2016 y que en la diapositiva se les presenta de forma general cuál es el contenido de la misma. En el contenido de la misma al igual que en otros países se establecen cuáles son los objetivos de estos comités que ya he estado resumiendo, cuáles son las tres funciones principales que en adelante voy a comentar, cuáles son las características para que estos comités se integren, se instalen y todo lo relacionado a su operatividad. ¿Cuáles son estas tres funciones que les he referido y que están citadas en la guía nacional? Una es la función resolutiva que directamente está vinculada hacia esta evaluación de los protocolos de investigación. Ellos, de esta evaluación que realizan, van a emitir un dictamen. Este dictamen puede ser favorable en el caso de que cumpla requisitos o puede ser no favorable. No quiere decir que la evaluación de un comité implique que automáticamente esta investigación sería autorizada. Ellos también tienen la atribución de solicitar la interrupción a la suspensión en cualquier momento de esta investigación que involucra seres humanos justo por el riesgo que puede implicar la participación de los sujetos. Es de forma general lo que involucra la función resolutiva de los comités de ética en investigación. La segunda función referida en la normatividad nacional es la función de control y seguimiento. Control y seguimiento se refiere a las investigaciones que les he comentado que este comité de ética en investigación ha aprobado previamente. Esto implica que el comité tiene la atribución de vigilar, dar seguimiento a que toda la aplicación nacional en términos de la normativa sea cumplida por los involucrados en la investigación, sea el caso de los investigadores, del equipo de investigación, los patrocinadores, entre otros. Y ello, los comités tienen la atribución de dar seguimiento al desarrollo de toda la investigación. Regularmente los comités lo que hacen es estar pidiendo informes continuos o con cierta periodicidad para conocer cómo va la investigación. Sin embargo, también se espera que los comités de ética en investigación estén realizando un seguimiento de forma presencial, particularmente cuando los volúmenes de investigaciones que revisan son muy elevados. En el caso de que los comités pudieran identificar alguna conducta que se considere indebida, que no sea esperada, ellos también pueden tener un acercamiento hacia las agencias reguladoras, en este caso un acercamiento a la Comisión Nacional de Bioética o en su caso a COFEPRIS para denunciar este tipo de conductas consideradas indebidas. Ellos también tienen esta atribución de estar solicitando o de asegurar que los investigadores principales notifiquen en tiempo y forma y en cumplimiento a la normativa nacional, en este caso a la norma 220, todo evento adverso serio que esté involucrado o derivado de esta investigación que se esté llevando a cabo. Y la tercera función que tienen los comités es una función de tipo educativa. Esta función lo que implica es que ellos van a, tienen la posibilidad de desarrollar material para su propia institución, para los integrantes del comité, así como para apoyar en su caso a otros comités de ética en investigación. Y dentro de esta función de tipo educativa está también contemplada estas, digamos, actividades de presentación de informes de las actividades que ellos realizan de forma anual. Son las tres funciones de forma general que refiere a la normativa nacional. Por otro lado es muy importante comentarles a ustedes cuál ha sido la evolución desde el punto de vista normativo en México respecto a los comités de ética en investigación. Los comités de ética en investigación surgen o están referidos en la normativa nacional desde el año 84, 1984, en donde se emite por primera vez la ley general de salud y existe un título específico que refiere el funcionamiento de estos comités, el título quinto. Sin embargo, es hasta el año de 2011 donde sucede la primera modificación y que ha sido el parteaguas para esta digamos distinta concepción de los comités de ética en investigación en México. Esto sucede en el año 2011 donde se adiciona un artículo, es el artículo 41 bis a la ley general de salud y se reforma el ya existente artículo 98 para hacer referencia a la obligatoriedad de conformar este tipo de comités en ciertos establecimientos que adelante les comentaré y es ahí cuando la Comisión Nacional de Bioética empieza digamos a fungir como el ente regulador en términos de los comités de ética en investigación. En el año 2014 hay otro evento muy importante que es la modificación del reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud siendo que al modificar el artículo 101 hace referencia a que el registro de estos comités lo va a llevar la Comisión Nacional de Bioética. No olviden estos dos eventos importantes y por último comentarles que toda esta evolución desde el punto de vista normativo ha dado lugar a que el año pasado en enero de 2016 dé inicio el registro de los comités de ética en investigación ante esta Comisión Nacional de Bioética. ¿Qué implica esta reforma que les he comentado del año 2011 a la Ley General de Salud? Implica y señala la obligatoriedad de que en aquellos establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado se integren y funcionen estos comités de ética en investigación porque tienen una característica particular, se lleva a cabo investigación en este tipo de establecimientos que involucra la participación de seres humanos. Sin embargo, la propia ley también establece que no necesariamente todos estos establecimientos van a poder conformar un comité de ética en investigación y hace el señalamiento que de acuerdo al grado de complejidad y nivel de resolución podrá o no conformarse este tipo de comité. En el caso de que no pudiera conformarse un comité de ética en investigación en estos establecimientos, también da la posibilidad de que los protocolos de investigación que se lleven a cabo en ese establecimiento sean evaluados por otro comité de ética en investigación siempre y cuando este esté registrado. ya he comentado ante la Comisión Nacional de Bioética todo en el ámbito nacional los comités de ética en investigación se van a sujetar a la legislación vigente esta legislación vigente involucra a la Ley General de Salud su reglamento en materia de investigación la norma de investigación las disposiciones generales guías y lineamientos vinculados al funcionamiento de los comités y aquellos criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética en la materia reiterando la importancia que hubo en la modificación de este artículo 101 del reglamento de investigación siendo que el proceso se modificó anteriormente hablábamos de un proceso de la emisión de un dictamen favorable el cual era emitido por la Comisión Nacional de Bioética sin embargo se fortalece ese proceso y se convierte en un registro que insisto da inicio el 11 de enero de 2016 esto fue todo el panorama desde el punto de vista normativo desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista de cuáles son las funciones principales de los comités de ética en investigación a nivel nacional y ahora les platicaré el por qué surgen estos comités cuáles son los antecedentes del surgimiento de los mismos a nivel internacional por qué son tan importantes estos comités de ética en investigación y un breve comparativo señalando algunos de los países que considero de los más representativos particularmente porque tienen una diferencia en cuanto a la integración o en cuanto al funcionamiento respecto a la normativa mexicana platicándoles por qué es tan importante esta evaluación que hacen los comités de ética en investigación ya hemos platicado que tienen el factor común donde participan seres humanos y esa digamos que es la importancia o eso es lo que se resalta y el por qué un comité de ética en investigación debe evaluar un protocolo de investigación esto no sólo es a nivel nacional también se refiere la guía de buena práctica clínica de la ICH a nivel internacional que hace énfasis en esta importancia de la evaluación por parte del comité de ética en investigación por otro lado bueno es conocido que desde el punto de vista de la importancia de la función resolutiva de este comité pues es necesario que antes de que se comercialice previo a que se comercialice un producto que sea considerado medicamento insumo para la salud o que exista alguna intervención de tipo quirúrgica es necesario que ese medicamento o ese insumo para la salud se evalúe desde el punto de vista donde él demuestre que es eficaz y seguro para la población a la que va dirigida cómo se va a realizar esta evaluación de eficacia y seguridad se realiza a través de la investigación que involucra seres humanos y esto bajo la normativa aplicable en este caso bajo la normativa nacional se va a llevar a cabo esta evaluación de la eficacia y seguridad haciendo digamos o a través de los protocolos de investigación en seres humanos es importante referirles que la guía que se utiliza como referencia a nivel internacional la guía de buena práctica clínica refiere que el progreso médico que se basa en investigación pero que sea la última instancia que se hubiesen agotado cualquier otro tipo de investigaciones que no involucran la participación de seres humanos para llegar o que sea la última fase el involucramiento de seres humanos por el riesgo justo que tiene llevar a cabo este tipo de investigación entonces ya creamos que es súper importante la evaluación de los comités de ética en investigación porque esos protocolos nos van a dar datos de eficacia y de seguridad de los productos que se están evaluando y que esos productos en su momento van a llegar a ser utilizados por todos ustedes en su caso ¿cuál es el antecedente desde el punto de vista histórico a nivel global que da lugar al surgimiento de estos comités de ética en investigación? resulta y es conocido que en el siglo pasado se realizaron una serie de investigaciones que involucraban la participación de seres humanos donde no se respetaron los principios éticos ni siquiera eran considerados estos principios éticos aquí les pongo un ejemplo el estudio de Tusquigui no entraría al detalle pero es uno de los experimentos más citados como antecedente de estas investigaciones que no respetaron los principios éticos fundamentales ¿cuáles fueron estas omisiones principales que se realizaron en la investigación con seres humanos? por un lado se realizaba experimentación que no contemplaba la obtención de un consentimiento informado la obtención del consentimiento informado implica que el paciente el sujeto acepta voluntariamente participar en esa investigación ¿pero por qué? porque conoce los riesgos los beneficios del participar o no en esta investigación se considera que se violaron los derechos fundamentales de estos pacientes o sujetos que participaron en la investigación no existía la aprobación de un comité de ética en investigación de hecho como tal la figura previo a la emisión de la declaración de Helsinki del año 64 no se ha encontrado un referente o equivalente del comité de ética en investigación desde el punto de vista normativo que eso implicaría la obligatoriedad de la evaluación de estos protocolos no se respetaba la autonomía del sujeto ya he comentado porque no había ese proceso de consentimiento informado en algunos casos ya existían tratamientos disponibles para tratar esa enfermedad sin embargo los investigadores definieron no dar esos tratamientos porque querían conocer lo que llaman como el desarrollo natural de la enfermedad se realizaban investigaciones en todo tipo de población sobre todo en poblaciones vulnerables consideradas poblaciones vulnerables como tal se consideraba que había una falta de humanidad en ese tipo de investigaciones que se realizaron por ello fueron digamos el antecedente a nivel global que da lugar a la emisión de códigos éticos estos códigos éticos en la diapositiva se listan algunos de ellos que son el referente a nivel internacional desde el año 1947 con la emisión del código de Nuremberg la declaración de Helsinki que ha tenido una serie de modificaciones la última reportada en el año 2013 el informe el reporte Belmond las guías de buenas prácticas clínicas que ya he referido de la ICH otras pautas o declaraciones de CIOMS de UNESCO de la OMS entre otras y todos estos documentos internacionales de forma general lo que tratan de documentar es describir cuáles son estos principios éticos fundamentales que en ningún momento se deben perder de vista cuando se conduce investigación que involucra seres humanos estos principios éticos indispensables que se deben de considerar es el respeto a las personas es el respeto a las personas la autonomía de que ellos decidan el participar o no en la investigación y es lo que digamos de forma operativa se logra a través de la obtención a través del proceso de obtención del consentimiento informado el segundo principio es el principio de beneficencia donde lo que se busca es algún beneficio no necesariamente en toda investigación se obtendría un beneficio hacia los pacientes pero probablemente sí de forma general hacia la humanidad y esto se puede lograr operativamente a través de la evaluación que hacen los comités de ética en investigación del riesgo beneficio que involucra el participar o no en la investigación por otro lado el principio de la justicia la justicia implica que todos los pacientes tengan la posibilidad de ser incluidos en la investigación por supuesto dando lugar y respetando los criterios de elegibilidad que estos son establecidos en el propio protocolo pero que un ejemplo muy frecuente es si las poblaciones vulnerables deberían o no participar en investigación en salud la respuesta o mi opinión es por supuesto que deberían de participar porque eso habla del tema de la justicia de que ellos también tengan la posibilidad de participar en investigación en salud así como aquellas poblaciones que tienen ya diagnosticada alguna enfermedad rara también estarían digamos estaríamos siendo justos si ellos tienen la posibilidad de participar o no en este tipo de investigaciones y el último principio que no debe de ser soslayado es la no maleficencia el no hacer daño la intención de cualquier investigación de origen es no hacer daño está buscando el desarrollo tecnocientífico está buscando el mejorar la calidad de vida de los pacientes pero en ningún momento hacer daño o no es el objetivo principal de ningún tipo de investigación en salud en los siguientes minutos no sé cómo ando de tiempo les voy a platicar de un comparativo que hemos estado realizando en esta Comisión Nacional de Bioética vinculado a cómo son conceptualizados cómo se integran los Comités de Ética en Investigación a nivel internacional los Comités de Ética en Investigación en el ámbito global les he comentado que prácticamente surgen a partir de la década de los 70 estos Comités de Ética en Investigación refieren que deben realizar la revisión ética de los proyectos de investigación por parte de estos Comités tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional y esto es una norma obligatoria a nivel nacional e internacional que tiene la finalidad de garantizar el mayor grado de protección hacia los sujetos que están participando en la investigación y ellos los Comités como órganos colegiados van a constituir una infraestructura o el apoyo que tienen en los distintos países para fortalecer la investigación que se desarrolle de clase mundial y apegada a estos principios éticos internacionalmente aceptados que ya hemos comentado es importante referirles que prácticamente en los últimos 10 años se ha identificado que algunos países tal es el caso de Canadá de Estados Unidos particularmente han establecido una política federal para protección hacia los sujetos que participan en investigación en seres humanos algunos otros países como de la Unión Europea algunos países de América Latina como es el caso de Argentina Colombia Ecuador Perú y por supuesto México y otros organismos internacionales como es el caso del Consejo de Europa la UNESCO la CIOMS la ICH la OMS la OPS entre otras han emitido ya sea regulaciones políticas lineamientos que tienen la intención de dar lugar al fortalecimiento de la integración y funcionamiento de los comités de ética en investigación es importante referirles que no se entienda que el comité de ética en investigación es un freno a la investigación porque en ocasiones se tiene esa idea errónea que los comités de ética en investigación es un proceso burocrático más que eso implica el alargar los tiempos para dar inicio o no a una investigación ya hemos referido cuál es la importancia y no solo a nivel nacional es a nivel internacional es un requisito indispensable que los protocolos de investigación que involucran seres humanos sean evaluados por un comité de ética en investigación y no constituye un freno a la investigación es un imperativo social para garantizar la protección de los sujetos que están participando algunas de las diferencias a nivel internacional que hemos identificado son particularmente referidos en la denominación desde cómo se denominan los comités de ética en investigación prácticamente a nivel de América Latina la denominación más utilizada al igual que en el caso de España es comité de ética en investigación lo cual es concordante con la normativa nacional para el caso de la Unión Europea en algunos otros países se denominan como la abreviatura como el REC el Research Ethics Committee el cual bueno viene siendo el equivalente al comité de ética en investigación a nivel nacional y la única diferencia que encontramos son los famosos IRB en los cuales están referidos tanto en FDA como en el caso de Corea del Sur son considerados como IRB perdón otra de las distintas digamos diferencias que hemos encontrado a nivel internacional es el caso de UNESCO UNESCO hace referencia a la integración de cuatro tipos de comités uno de ellos es el comité de ética en investigación esto está publicado desde el año 2005 hace referencia a otros tipos de comités como son aquellos que tengan un carácter consultivo que regularmente asesoran a los órganos de gobierno a nivel nacional algunos otros comités que están conformados y funcionan en las asociaciones médicas aquellos comités de ética médica o el equivalente en México que son los comités hospitalarios de bioética y estos comités de ética en investigación cuál es la particularidad que hace referencia la UNESCO refiere los objetivos principales que tienen estos comités de ética en investigación dentro de los cuales se encuentra el que ellos van a evaluar tanto los planteamientos científicos como éticos de los protocolos con una intención insisto y esto ha sido muy reiterativo de proteger a los seres humanos que participan en esta investigación la guía de UNESCO refiere una distinta gama de investigaciones sea investigación de tipo biológica biomédica conductual no hace referencia a que los comités de ética en investigación únicamente evaluarán digamos estudios clínicos o únicamente van a evaluar estudios de tipo de intervención también hace referencia a UNESCO en la importancia de considerar esta evaluación ya referí ética desde el punto de vista científico pero también reglamentaria o normativa esto quiere decir que los comités de ética en investigación deben de evaluar el cumplimiento de la normativa local y dar seguimiento a los protocolos de investigación que ellos han aprobado por otro lado dentro de las diferencias que vamos encontrando de lo que refiere UNESCO respecto a lo referido en la normativa nacional hace referencia a la cantidad de protocolos que pueden evaluar estos comités y particularmente al tiempo que ello implica el tiempo que deben de invertir en esta evaluación por ejemplo se refiere que el presidente el presidente del comité de ética en investigación estimaría el número de protocolos que va a evaluar y de acuerdo digamos al tiempo que tiene destinado para las respectivas reuniones que se entenderían como reuniones presenciales de los comités de ética en investigación y por otro lado hace un señalamiento que me parece de suma importancia dentro de la propia guía de la UNESCO refiere que en algunos países que en este caso está involucrado también México se han creado algunos comités de ética en investigación en años anteriores no institucionales lo cual refiere que tiene un ánimo de lucro es importante referirles que un comité de ética en investigación de origen o sea la naturaleza del mismo no tiene un fin de lucro no busca obtener ganancias económicas por el funcionamiento se entiende que este es un grupo que está conformado en una institución donde se lleva a cabo investigación en seres humanos es un grupo de expertos que dedican tiempo de sus actividades laborales o en ocasiones fuera de sus actividades laborales para realizar esta evaluación de los protocolos por lo tanto no debiera conceptualizarse a los comités de ética en investigación con un fin de lucro y esto es una observación que menciona la UNESCO y particularmente esto lo ha identificado en aquellos comités de ética en investigación de tipo privado porque sabemos que al menos a nivel nacional los comités de ética en investigación privados pues no están obligados a rendir cuentas como lo es así las instituciones públicas o aquellas que reciben fondos del gobierno federal eso es digamos algunas de las diferencias importantes que refiere UNESCO o señalamientos que hace referencia por otro lado para el caso de España España tuvo una modificación muy relevante el 4 de diciembre del 2015 en el cual modifica y emite el famoso Real Decreto 1090 que habla de dos tipos de comité de ética en investigación España por un lado tiene un comité de ética en investigación que lo define como un órgano independiente de composición multidisciplinar lo cual es concordante con la normativa nacional que tiene esta función principal de evaluar protocolos de investigación velar por la protección de los derechos seguridad y bienestar de los sujetos que participen en investigaciones de tipo biomédicas y define que estas investigaciones de tipo biomédicas involucran tanto las investigaciones de carácter básico o sea aquellas en las cuales no necesariamente involucra seres humanos o no buscan un fin de comercialización de algún medicamento o producto sanitario y también aquellos de tipo clínico sin embargo hay otro tipo de comités que son los comités de ética de la investigación con medicamentos y lo identifica como los CIM que son comités de ética de la investigación que además deben de estar acreditados entonces aquí también encontramos otra diferencia en la normativa nacional no tenemos un proceso de acreditación tenemos un proceso de registro en España tenemos dos tipos de comité que son aquellos que van a evaluar investigación biomédica y aquellos que van a evaluar exclusivamente los estudios clínicos que regularmente son patrocinados por la industria farmacéutica aproximadamente hay 100 comités de ética en investigación de este tipo en España esto es de acuerdo a los datos que proporciona la propia agencia reguladora y ellos hablan de esta acreditación que ya les he comentado donde esta acreditación se hace a nivel local dependiendo en cada una de las comunidades autónomas llevan a cabo esta acreditación tienen criterios específicos son comunes en todo el país para la acreditación inspeccionan estas son las visitas de verificación y es necesario que renueven esta acreditación por otro lado está la importancia de la acreditación y de este modelo que ha presentado España desde el año 2015 involucra que ciertos aspectos como se tiene la confianza de que estos comités de ética en investigación que evalúan los estudios clínicos son acreditados ya se ha evaluado su funcionamiento su integración se llevan a cabo visitas de inspección pues de forma general tienen confianza y conocen parten de criterios mínimos bajo los cuales van a evaluar los comités de ética en investigación y entonces cuando llega el protocolo de investigación a la agencia reguladora pues la evaluación que hace la agencia es mucho muy reducida comparado con la evaluación que hace el comité digamos que la carga de alguna manera la tiene el comité pero ya tienen todo un proceso de acreditación esta es una diferencia muy importante también respecto a la composición me llamó mucho la atención porque ellos refieren el mínimo de integrantes debe de ser de 10 a diferencia de México que nosotros tenemos establecidos 5 integrantes pero aquí refiere ya digamos de forma minuciosa hasta qué especialidades deben de tener en su caso un especialista en farmacología clínica un farmacéutico de hospital por la importancia del manejo de medicamentos entre otras especialidades que ya son bien referidas en la normativa española respecto a Colombia en el caso de Colombia también los protocolos de investigación en seres humanos deben de ser evaluados por un comité de ética en investigación y ellos refieren esta posibilidad de que cuando no se conforme este comité de forma institucional van a poder obtener la aprobación y la evaluación a través de otro comité pero hay un dato muy relevante o al menos que para mí me parece muy relevante Colombia ya habla de la certificación de cumplimiento de buenas prácticas clínicas de los establecimientos donde se conduce de investigación a diferencia de México que no tenemos establecidos desde cuáles son los requisitos para llevar investigación en un determinado establecimiento en el caso de Colombia también consideran al comité de ética en investigación como la máxima autoridad dentro del establecimiento donde se va a llevar a cabo la investigación y eso yo lo entiendo lo interpreto que es esa confianza que le tienen hacia el comité es justo por todo el proceso porque lo reconocen como órganos autónomos porque lo reconocen con la expertise que tienen como tal para las evaluaciones que ellos realizan y particularmente porque están protegiendo la integridad y la seguridad de los sujetos que participan en el caso de Reino Unido algunas de las diferencias que encontramos ya les comentaba que estos son considerados como los RECS el equivalente del CIE en México y ellos tienen refieren que la opinión que emiten estos comités no va más allá de 40 días entiéndese como los 40 días en calendario que serían los 40 días hábiles que es en promedio lo que lo que se evalúa aquí en México pero ellos tienen una característica muy particular tienen una subclasificación de comités de ética que en investigación dependerá de la región ellos refieren que tienen alrededor de 80 RECS registrados en Reino Unido y se clasifican de acuerdo al tipo de investigación que van a evaluar por ejemplo si están hablando de investigaciones que involucran bancos de tejidos por ejemplo aquellos protocolos que involucran estudios de bioequivalencia por ejemplo aquellos que involucran intervención dispositivos médicos y una subclasificación ellos emiten este listado refieren qué tipo de investigación puede evaluar los comités para que sea digamos de más fácil acceso y conocimiento hacia quienes les interesa que estos comités evalúen sus protocolos de investigación por otro lado la famosa referencia que siempre hacen respecto a Estados Unidos a mí me llama mucho la atención lo que refiere la propia FDA FDA como tal entiendo que no tiene un proceso de registro no tiene un proceso de certificación de los comités de ética en investigación únicamente a través de su página web ellos pueden hacer su autorregistro lo que anteriormente nosotros teníamos como esa autoevaluación que hacen los comités de ética en investigación y ellos hacen hincapié en que el hecho de que estos comités estén registrados a través de la página web de la FDA no quiere decir que la FDA garantiza la integración y el funcionamiento de estos comités por otro lado es importante referirles que sabemos que FDA hace constantes inspecciones o visitas de verificación y entendería que es a través de estas visitas de verificación o inspecciones en los cuales ellos garantizan que estos comités funcionan y en el caso de que no funcionaran adecuadamente bueno tiene toda la atribución para eliminar el registro como tal de la página web si ustedes entran a esta página web van a encontrar varios comités de ética en investigación de México que están en esa página sin embargo no cuentan con el registro ante esta Comisión Nacional de Bioética por otro lado algunas de las diferencias que hemos encontrado respecto a México versus Colombia es el tema de la adscripción en México refiere nuestra normativa nacional que los comités de ética en investigación deben de ser comités institucionales ya les comentaba al principio que institucional se entiende que pertenezcan al establecimiento de atención médica o a la institución de educación superior en el caso de Colombia habla de que un miembro independiente de la institución que también es una de las posibilidades en la normativa mexicana puede estar involucrado dentro de la integración de estos comités y refiere a que se entiende como independencia que se evite alguna subordinación laboral porque es una pregunta muy frecuente a nivel nacional es que un comité independiente lo entendería como que todos los integrantes son ajenos al establecimiento no, la independencia es en términos de la toma de decisiones y un ejemplo muy particular de Colombia implica que no exista una subordinación laboral por otro lado otra de las diferencias es el seguimiento en México está referido en la normativa nacional en Colombia habla que este seguimiento que deben hacer los comités hacia las investigaciones que realizan es un mecanismo que Colombia utiliza para evaluar al centro de investigación o al establecimiento al sitio donde se conduce la investigación por otro lado el tiempo de respuesta también es diferente en cuanto a la normativa nacional el tiempo de respuesta que se espera de un comité en México es de 30 días en el caso de Colombia se especifica que dos semanas posteriores a que se reunió el comité de ética en investigación debe emitir la respuesta el dictamen de esa investigación por otro lado respecto a recursos y pago en México la participación de los integrantes es únicamente de carácter honorífico ya había explicado el pronunciamiento que hace UNESCO respecto a la alarma que hay de que estos comités estén funcionando con fines de lucro y este carácter honorífico en México implica que ningún comité va a poder recibir pagos directamente en su caso los apoyos que puede recibir el comité deben de ser a través del establecimiento en el cual están integrados y esto no debe traducirse en conflictos de interés para el caso de Colombia refiere que debe de tener presupuesto con recursos propios y se entiende que también es a través del establecimiento y ellos sí tienen contemplado el pago de honorarios a sus integrantes no refieren cuáles son las tasas o las cuotas pero esto está desde la normativa a diferencia de México que sólo tenemos como un carácter honorífico respecto al archivo electrónico el archivo electrónico en México no está contemplado únicamente vamos de forma explícita probablemente no lo refiere pero se entiende que únicamente se van a poder tener archivos de forma física el caso de Colombia lo refiere de forma explícita en el cual los comités de ética en investigación pueden tener un archivo magnético pero ya hace referencia al alineamiento o a la integración hacia los sistemas de gestión de calidad de la institución al que el comité pertenezca y bueno digamos que de forma general sólo por fines de tiempo les he estado comentando algunas de las diferencias más sobresalientes respecto a México con otros países y únicamente para terminar voy a referir algunas áreas de oportunidad que esta Comisión Nacional de Bioética ha identificado en torno a fortalecer el funcionamiento de los comités de ética en investigación por un lado una de las temáticas que más se refiere son los famosos tiempos regulatorios y que se asume o que únicamente las entes regulatorias tienen digamos la culpa de estas evaluaciones que realizan sin embargo para identificar cuáles son todos los factores que involucra el proceso de investigación es necesario que se realice un mapeo de todo el proceso de investigación y esto involucra antes de que llegue a un comité de ética en investigación qué pasó cuánto tiempo se tarda desde el diseño de un protocolo un investigador cuál es el tema del presupuesto que se involucra en este una vez que llegan los comités ahí sí vamos a estar midiendo ya de forma más puntual cuánto tiempo se tardan los comités en emitir estos dictámenes y por último una vez que ya está autorizado la investigación pues qué procesos hay que implica en el que se vaya alargando el proceso para dar inicio a una investigación ya les hacía referencia también a la importancia de establecer políticas a nivel nacional como es el caso de Canadá y de Estados Unidos que emitió una política nacional enfocada en la protección de los derechos la dignidad de los sujetos que participan en investigación y esto implica que esa política federal por ser digamos en orden jerárquico la de mayor nivel implicaría que todas las normativas que van a derivar de esto que están vinculadas a ellas se van a homologar para dar cumplimiento a esta política nacional para proteger a los a los participantes en investigación por otro lado ponía el ejemplo de Colombia Colombia habla de la certificación de establecimientos el caso de México es necesario definir cuáles son las características y requisitos mínimos de los establecimientos que conducen investigación en el país la importancia de ir regularizando a estos establecimientos de tipo privados y también ya les comentaba alguno el ejemplo de Colombia que si establece estímulos y de hecho de tipo económicos dirigidos a los comités a los integrantes de los comités entonces por el tiempo que invierten los integrantes de los comités de ética en investigación en la evaluación de los protocolos consideramos importante establecer un esquema de estímulos dirigido a ellos y la importancia de empoderar de reconocer las actividades que realiza el comité y eso como un área de oportunidad vemos la posibilidad de establecer un esquema de acreditación o de certificación de estos comités de ética en investigación independiente o adicional al registro que ya se lleva a cabo está el proceso de consentimiento informado que es un área de oportunidad digamos todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia la evaluación de estudios multicéntricos la posibilidad de los comités de ética en investigación estén participando de forma colegiada la importancia de la formación la capacitación hacia los integrantes de los comités de ética en investigación y la posibilidad de los comités de ética en investigación vayan estableciendo sistemas de control interno buscando ya la implementación de sistemas de gestión de calidad en todos los procesos que realizan y que esto pues tiene el objetivo principal de documentar toda actividad que hacen estos comités de ética en investigación agradezco mucho la invitación y buena tarde